¿Qué onda cinefilos? Yo soy Luis Pablos y esto es Medium Shot. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la tercera edición de Medium Shot. Estoy muy feliz y contento de que cada uno de ustedes nos estén visualizando y espero que les hayan gustado los videos anteriores. La edición de este día es muy distinta a las demás porque ahora ya no voy a estar opinando acerca de películas. Esta vez quisimos cambiar un poco la dinámica e invitar a una persona cineasta sonorense que además también es directora del Festival de Cine Álamos Mágico, Festival Internacional de Cine Álamos Mágico y que la tengo aquí conmigo. Ella es Carolina Duarte. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué onda Carolina? Muy bien. Hace mucho que no te veía o te entrevistaba desde que estábamos en Desierto Cine en el ISC pero después es todo un honor tenerte aquí presente y seguir platicando del tema, no del cine porque el tema que ahorita traes con nosotros es tanto del festival como de tu nueva película, El Callejón. Pero bueno, yo quisiera primero que nos platicaras un poco del Festival de Cine Álamos Mágico que fue la semana pasada, ¿verdad? ¿Fue el día 13 me parece? Del 16 al 19 de marzo. El 16 al 19 de marzo. Cuéntame, ¿qué hubo? Bueno, obviamente lo que son las películas, películas extranjeras, también nacionales, estrenos, concurso de cortometrajes durante los cuatro días y como siempre tuvimos los cuatro foros, el Palacio, el Museo, Hacienda de los Santos y la Plaza, ¿no? Pero esta ocasión el tema es educación y las artes, entonces por eso agregamos otras actividades extras que van relacionadas con el cine, en este caso exposiciones de pinturas, de películas, conciertos con música de película, también relacionadas con las películas que se presentaron. Bueno, Álamos es prácticamente un escenario, ¿no? Por sí solo, la gente también como que busca ir a... Como es un pueblo, precisamente la idea es también atraer gente del exterior, pero a la vez realizar actividades más allá de lo turístico, realizar actividades que pues todas las artes se conjuntan, van de la mano y aparte pues que el tema de este año fue educación y las artes, entonces unimos diferentes disciplinas, no solamente el cine. A mí me hubiera gustado ver porque danza y cine se me hace un tema interesante, ¿no? O sea, existe la videodanza, pero digo, danza, ¿cómo representa así una danza? Por ejemplo, bueno, hay películas con cierto género, en ese caso, y bueno, el tema, por ejemplo, el country, se presentó un ballet de música country que va relacionado con las películas que se presentaron en esa ocasión, la exposición de pinturas era tal cual, hubo una exposición de artistas mexicanos, porque eran rostros de artistas mexicanos, y otra era otra exposición de películas internacionales. Artistas como María Félix, como Emilio Fernández. Sí, exacto. Perfecto, me parece muy interesante, qué bueno que lo trajeron en el festival. Pero bueno, esa es ya una parte, digamos, la parte distintiva de este festival, pero también vienen las películas y los concursos, que eso es algo normal en un festival. Platícame un poco de eso, ¿qué películas se presentaron en los cortometrajes? Bueno, hubo películas de Estados Unidos, de Perú, de Paraguay, de España, tanto largometrajes como cortometrajes, tanto de ficción como documentales. Entonces, tuvimos como de los últimos tres años para acá, al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es el festival que ha estado colaborando con nosotros desde hace tres años. Entonces, también tuvimos una muestra de los mejores cortometrajes mexicanos de ese festival. También el concurso de cortometrajes de la frontera, que es el primer año que hacemos este concurso, precisamente para seguir, bueno, ya que está tan de boga el tema, ¿no? Pero en este caso, para afianzar esos lazos que siempre se ha tenido este festival con Estados Unidos y con Arizona, este caso se hizo el concurso de cortometrajes de la frontera. Todos los estados, la frontera de Estados Unidos y México, concursaron para el mejor cortometraje, ¿no? Y en este caso ganó, este año ganó un cortometraje de Coahuila, Los Aeronajotas. Además de todas esas películas, yo también sé que tú ahí estrenaste la tuya, ¿verdad? Sí. El Callejón. Exactamente. Estrené, fue el tercer día del festival, donde estrené El Callejón, un largometraje de ficción. Desde el año pasado que estábamos filmando ahí, bueno, ya habíamos acordado estrenarlo sin saber que yo iba a estar de directora, ¿no? No, en este festival. Ah, porque es su primera edición como directora. Es la primera edición como directora. Sí. Todos los años anteriores ya había estado en la organización, pero es el primer año como directora. Sí, el primero fue CER, que fue en el 2011, me parece. 2010. 2010 y ahora es Callejón. Sí. Bueno, cuéntame, o sea, ahorita mencionaba sobre Desierto Cine porque lo veo como un poquito de nostalgia cuando tú estabas con nosotros platicando del guión y del proceso de la producción, pero ahora ya está realizado, ya se estrenó y bueno, quiero que me cuentes un poquito, nomás un poquito brevemente de la trama. Me quise hacer algo romántico la primera vez que hago algo romántico, casi el 100, ¿no? Ajá. Y bueno, la trama es de una mujer que hace un año no sabe su esposo que cruzó a Estados Unidos como indocumentado y bueno, es en ese momento donde conoce a un cantante de música country y se enamora, ¿no? Ajá. Entonces, está este conflicto moral de esta mujer que sigue casada, ¿no? Y este, pero tiene un enamoramiento honesto con este personaje. Todo se ambienta en un pueblo de Sonora y este, raras elementos que nos indiquen que podría ser de una época específica, ¿no? Entonces, este, sí, la historia es atemporal podría suceder en cualquier momento. Anteriormente, bueno, yo ya sé, no, pero yo quiero que lo comentes, que estabas buscando un actor que pudiera ser de un cantante y que tocara música country, pero no lo hiciste y te fuiste a la realidad, casi casi al actor no, ¿cómo es no actor que le llaman? Empecé a buscar gente de aquí, de México, precisamente para que hablar español, ¿no? Porque el personaje es, sus papás nacieron en México pero se fue, y él también, pero se fue muy pequeño a Estados Unidos. Ajá. Entonces, tiene que ser un personaje sonorense, que pudiera representar físicamente a los sonorenses y, bueno, entonces, o al menos lo norteño, ¿no? De México. Entonces, ya es cuando me di la tarea de buscar cantantes, este, de música country, aquí mexicanos, y bueno, me encontré con este grupo que se llama Ocho Segundos, que yo me enamoré de la música en español, rara vez, de hecho yo no conocía tanto que hubiera cantantes de música country en español. Tampoco, ¿no? Como que siempre lo catalogas como algo gringo, ¿no? Como ya de Estados Unidos. Entonces, al momento de estar ahí en la premiere, uno lo, como directora, este, lo que uno espera es que haya reacciones ante ciertas situaciones cuando uno lo escribió desde el principio, uno piensa, ojalá que aquí sientan tal cosa, ¿no? Entonces, al momento de que por primera vez, este, escuchar esos suspiros o esas, esas reacciones de enojo o esas reacciones de enamoramiento, a veces con esos suspiros precisamente, ¿no? Ajá. Este, o sorpresas, ahí te das cuenta de que, ok, sí, lo logré. Yo, este, abogo por lo que dices sobre el cine que, que busca sentir, busca emocionar a las personas, no solamente entretener por entretener, sino que haya algo que te mueva, ¿no? Que te, que te toque las fibras de alguna manera. Pero, bueno, ya ahorita lo estás mencionando, que allá cuando la veamos, pero ¿cuándo la vamos a ver? Pues, ¿cuándo la vas a pasar por acá? Bueno, la idea ahorita yo, mi objetivo principal, o mi objetivo primero es llevarla a todos los festivales, este, posibles, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros. Y, y bueno, eh, y sí, también, después comercializarla, este, en el cine, ¿no? O sea, tal cual, en los teatros. Que, aparte de cine de, de, el Festival Internacional de Cine de Lamos Mágico, también tenemos al Festival Internacional de Cine en el Desierto, que se, que se festeja, o se celebra más bien en mayo, y el Festival Internacional de Cine de Hermosillo, que es ese noviembre o diciembre, me parece, por ahí. Pues, esperemos verlo que, que, que en alguno de esos dos festivales esté, y también en el Festival Internacional del PITIC, que también viene a finales de mayo, ¿verdad? Sí. Me parece. Sí, este, pues ya una vez que, que, que tengas la información o las pasas, para entonces conocerlas a todas las personas interesadas. Claro que sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Caro, de verdad, es un placer tenerte aquí, y espero que volviera a tenerte acá con otra película, y que, pues sigas, sigas andando en el festival, y que dure, y dure, y dure todo lo que tenga que durar. Sí. Oh, muchas gracias a usted por invitarme. No, no, de nada. Pues, ya lo saben, ella fue Carolina Duarte con su película El Callejón, y también el Festival Internacional de Cine de Álamos Mágico, que se celebrará en el 2018 en... en marzo o abril, que a veces varía. Yo soy Luis Pablos, y esto fue Medium Shot. Hasta la próxima.